Y bajaron, con su bandera y su conciencia, bájalo. Súper feliz, contenta con la respuesta del alcalde, nuestro alcalde Erick Ramírez. De verdad fue muy rápido la resolución del problema y bueno, estoy súper feliz y nuestros vecinos también por la pronta resolución del problema. Bájalo, por ti, por mí, por los que despreciaron. Gracias.